Buenos días ¿Todo bien? ¿Qué cometió el infractor, señorita? Perdón Ah, qué bien Está muy bien Ahora sí que nosotros Llevamos pura evidencia ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos López, muchas gracias Miguel Miguel, nada más, déjalo así ¿Qué pasó, hermano? ¿Necesitas ayuda? ¿O todo bien? Me detuvieron por la verificación ¿Por la verificación? Dice que es corralón ¿Es corralón por la infracción? ¿Es infracción, señorita, o es corralón? No traen licencia y no traen ¿No traen licencia, carnal? El artículo 118, fracción, no sé si no Ok, está muy bien Nada más dile que te lo motiven y te lo faculten Para que tú entiendas exactamente qué fue lo que pasó Si no traes licencia, pues es obvio que sí Es una infracción, hermano Ahora sí que hay que andar a la línea Sí, adelante, no tengo ningún problema Si estás mal, carnal, pues tienen que hacer su trabajo Nosotros defendemos lo indefendible No, 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 adelante No, 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 adelante, carnal Mira, oficial, venga, quiero platicarle algo Ese tipo No, 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 está bien Ellos están haciendo su trabajo Nosotros no defendemos Eso es, se lo aclaro Nosotros simplemente hacemos un trabajo Social Pero nunca intervenimos Si el chavo viene mal Su trabajo habla por sí solo Sí, sí La verdad Entonces, nosotros no hacemos cosas indebidas Simplemente Este, llevamos Llevamos trabajo anticorrupción Sí Y aquí, aquí hasta sus mandos dicen Está bien el trabajo Está bien Lo único que sí le voy a pedir De favor de que se ponga sus Sus insignias Porque no, no, no dice su nombre, jefe Bajo el artículo 42 Usted lo debe de saber ¿Está de acuerdo? Ya que ustedes están bajo escrutinio ¿Y el trabajo que tengan que hacer, carnal? Esta vez Adelante, no tenemos ningún problema, va Claro que sí Bueno, la observación No, 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 al contrario Al contrario Le digo porque nosotros motivamos Fundamentamos Y obviamente nosotros no hacemos algo indebido Simplemente hacemos lo conducente Si usted me dice ¿Cómo te llama? Pues yo le estoy comentando Me llamo Miguel Con eso más que suficiente Porque si estuviéramos en el nazi Ahí en Alemania diríamos Te tienes que identificar con una credencial ¿Cuál es su nombre? Dice Lo voy a Fíjese Fíjese No, no, espérame, espérame Lo voy a No, espérame Lo voy a mostrar para que vea que usted está en regla Lo que no es el ciudadano ¿Dale? No, no, no Mire, no se siente agredido Al contrario Sientes orgulloso Le voy a decir por qué Porque está haciendo usted las cosas bien, oficial O sea, también hay que ver que las cosas Como policías Están haciendo las cosas bien No creo que todo es agredir Y decirnos y hacernos Mi nombre es Miguel Arenas González De la Resistencia Civil Pacífica Muy conocido Por todos sus compañeros Entonces cuando yo veo algo Que está mal Procedan ¿Sale jefe? Cuídense mucho Que esté muy bien Gracias ¿Qué tal compitas? ¿Cómo están? El chavo está más torcido Que un pinche cheto Entonces no quiere que le ayude Pues que se lo chinguen La neta No vamos a estar Voy a poner la patrulla Que dice que es la ME805A-3 Pues así ni como ayudarle al tipo ¿Verdad? Dice No me grabes No me grabes Pues órale puto Que te den en tu pinche madre Por pendejo Pues que lo pude haber salvaguardado Pero como viene más torcido Que un cheto Pues que se lo jodan ¿Verdad carnales? A eso nos dedicamos nosotros A apoyar a la gente Pero si la gente no quiere Porque sabe que viene bien torcida Pues que se lo Que se lo ajusticien Que se lo ajusticien Entonces Que le saquen lo que le tengan que sacar Y que le hagan lo que le tengan que hacer Dios lo acompañe Y que se chingue por pendejo Porque pues también no me voy a estar exponiendo A ese tipo de De gente Me dice No me grabes No quise confrontarme Porque yo estoy en la calle Y yo puedo grabar A quien se me hinche Mucha gente Y les voy a dar una inducción Mucha gente dice No me grabes Yo te puedo grabar Porque estoy en la calle Segunda Si te grabo Serían tus partes íntimas Que no las estoy haciendo Ahí si puedo tener problemas Pero en la calle Yo puedo grabar A Juan y a Bran Entonces Hasta por eso El policía hizo Que se pusiera su nombre Para saber Con quien estoy tratando Porque no está tratando El policía Con Con Pepito de los cuentos ¿Verdad? Está hablando con un activista Y alguien que más o menos Se la sabe del pi al pa ¿Verdad? No mucho ni poco Pero Ahí la vamos llevando Carnales Si el ciudadano Dice Es que Traigo una licencia Una tarjeta de circulación De otro carro Pues ahorita Me va a ir a dar al MP Yo le pude ayudar Pero no No pienso ayudar A alguien que está infringiendo La ley Entonces Pues que se lo Que se lo acuchillen Y aquí tengo otro Aquí tengo otro Huevos Aquí tengo otro Como ven compañeritos Pues corto tantito Mi video Una disculpa Por no leerlos Pero voy en camino Voy a ir a hacer Un recorrido Compañeritos Y voy por unos Unos guerrerazos Que me van a acompañar A hacer un recorrido Gracias Gracias a las personas Que se me conectaron De verdad Es un gusto Y ahorita voy a andar En chinga Aquí con mis compitas Cuídenseme mucho Y no se nos desconecten Por favor Porque A pesar de que es domingo Familiar Nosotros lo utilizamos Para Para ayudar a la gente Sale carnalitos Cuídenseme mucho Lo voy a cortar Porque voy manejando